El mapa. Me pongo… ¿De por qué me pongo ladrón, no? ¿Eh? ¿Sajón? Sí, dependiendo de lo que tú quieras. Ladrón, a ver, yo te recomiendo mecánico. Es una de las profesiones más pesadas de subir, sinceramente. Y después, ladrón lo puedes subir básicamente primero un libro de electrónica y luego subes un nivel más de electrónica que lo subes súper fácil y ya eres ladrón otra vez. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o me explicas como un libro cerrado? Empieza como mecánico. ¿Me entiendes? Vale. Empieza como mecánico. Si lo que quieres es robar coche, es tan simple como leerte un libro, que no sé dónde estás, por eso quería saber dónde estabas, tenés un libro de electrónica, desmonta relojes digitales, radios, televisores, etcétera, y subes súper rápido la electrónica y puedes puentear coches. Y reparar. Vale. Me voy a poner ladrón, ¿vale? De momento. Vale, me voy a tomar por culo. Qué mal pario. El tema es un carepiz. Estoy viendo la repetición y mira la cara que estaba poniendo mientras estaba explicando. Nexus, yo te metía una galleta con la mano abierta, si no te estoy explicando algo tan así. Es que al final trajo a Sajón para hacer lo que le sale de los huevos, ¿eh? Como siempre, ¿eh? ¡Ya está! Ya me están furando. Mis propios amigos ya me están furando, los imbéciles de mierda. Si lo tiene, bro. Qué estúpidos del huevo. ¿Qué mala perk me pongo, Sajón? ¿Tú crees que Sordo es la peor? ¿En qué? No le diga. No le diga ni chinga. ¿Sordo? ¿Tú sabes qué? Sordo se puso ahí en el almeja y en el laxos, como dos imbéciles. Sordo se puso ahí en el almeja.